Hola a todos, ¿cómo están? Voy a dedicar temas, así que hoy martes, feliz martes para todos, muchas bendiciones, que pasen súper bien Y bueno, vamos a cantar, vamos a disfrutar un poquito de temas lindos Así que feliz, feliz martes Un saludo desde Luque, saludos para toda la gente de Luque ¿Cómo están la gente de Luque? Hola, quiero que toques Puerto Tirol, hey, gracias Gustavo Vargas, claro que sí, ¿no? ¿No está? 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 Fuerza Udelina y Hermano, muchas gracias, saludos Raúl Hermosas saludos de Argentina, la gente de Argentina saludos también Hola hermosa, feliz martes para vos, igualmente, 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 feliz martes Bien, Aude, bendiciones hermosas, muchas gracias Jorge Saludos desde Buenos Aires, saludos Edgar, muchos saludos para vos, para toda la familia también Hola linda, hola, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Ya compartí que, ya me voy que la me gusta Ya, ¿a qué cuesta día ir a martes? O cambié al año de clima con Haité, coape paraguay, pep, youtube, jape y ya Después de que hizo calor, ahora hace frío Bueno, acá ya tengo mi guitarra Hola, saludos desde Ezeiza, hola, ¿qué tal? Leugenia, saludos, saludos Hola, Francisco Cuevas, ¿qué tal? David Benítez, hola, saludos de Argentina Me puedes cantar galopera, me encanta tu voz, claro que sí Saludos desde Pastoreo, Caguazú, la gente de Caguazú Bueno, ya arrancando esta transmisión, ya quiero ir saludando a toda la gente de, a toda la gente, esperen que, de Concepción Sería Orqueta, la gente de Orqueta Un gran saludo para toda la gente de Orqueta Este fin de semana estuvimos, este fin de semana que pasó, estuvimos en Orqueta con la gente linda de ahí de Orqueta Así que muchas gracias por la confianza, ¿verdad? Estuvimos súper, súper felices de poder compartir con toda la gente de allí, la gente norteña Estuvimos cantando buenos temas en las patronales Ubiratud Base San Gabriel Así que gracias, gracias, gracias por la confianza, pasamos súper bien Y espero volverles a ver muy pronto Bueno, y así como les voy diciendo, entonces estuvimos presentes en Orqueta 6, 7 horas de viaje fue Así que estuvimos recorriendo muchos lugarcitos, pasamos bastantes lugares Saludos para toda la gente de San Pedro, también que ahí estuvimos pasando San Pedro Pasamos Villeta, pasamos todos los lugares De, 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 también la gente que Que me ven, ¿verdad? Así que, hola linda, te admiro mucho, muchas gracias Jorge Castellano Eh, ¿cómo andan? Vamos a cantar, vamos a cantarnos allá Bueno, hoy que es martes, vamos a cantar un tema especial Por ser martes Toda la gente que sepa este tema me va a acompañar cantando de su casa Bueno, tenés que, ahí Ah Ayo Hoy mi seré sangre, me pete y hagan paro Llegué, me llamo, me trago en mi ángel y pere Sé que es un mi amor todo, mi vida va a ser el te Se saludo, contesta, me te inyeñe a caí te pe Tanto mi oculta un pebo, tú vas a beber y conmue Marte es caro, mi vida Te voy a apuntar, aé te cuce tabba Habita tabba mis hijas, es el te año embeleza Aúbe me hueca tú, besé put, aúyera un poco O la mire a por la tu, mambo y te van a apuntar Se cogí de ese que, campesina ni te jabe Se deño hija, huépe, pueblo, per aquí, la aquí Y hoy yo me oñé, ya ya te lo voy a su café Saludos para toda la gente de Buenos Aires, feliz martes Saludos para toda la gente de Buenos Aires, feliz martes Se cogí de ese que, campesina ni te van a apuntar Se cogí de ese que, campesina ni te van a apuntar Amando con los amantes, a la interventa de buís Al compañero del bohemio, la escribida pura rey Se lucía, prebota, ahora se pende yurubí Universo y pollo va, vamos, hueva, mayuje Ahí está Un poquito, larguito, eh, el tema Esperen un ratito, vino gente, ahora vengo Ayu Yegma Bueno, 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 vino gente Un ratito me fui Ayu Yegma Eh, que dice por acá ¿Cómo andas, Abelina? Niahendú, estrella perdida, hey Niahendú, estrella perdida, sin problema Bueno, la mitad A ver, que dicen por acá Dice Hola, Abelina, ¿cómo andas? Te saludo desde Buenos Aires Argentina Puede ser que cante mi estrella perdida Me gusta la polka chamamé, hey Bueno Que está malado, lloré a la Mi estrella perdida Así que en breve Apurajita, PM Sin problema Pero no faltamos ahí a Beila Legalmente Porque siempre, siempre La gente pide Así que A pedido de ustedes Acá me están diciendo Carlin, hey, hey Yeg Hola Y ya pido mi estrella perdida Jaland de Jaland de Yaramu Baraja Yeg Dice Saludos y bendiciones Desde la ciudad de La Plata De Buenos Aires Argentina Ya escribí Ya ve O Visita Hey Ya Carlin, Carlos Ya leí tu comentario Así que vamos a cantar Trema Mojapuimala Mojapuimala Oyerurea La estrella perdida Así que vamos a cantar Sí o sí Que linda la música Desde Buenos Aires Dice Ayepa y gusto El año de música Paraguaya Claro que sí Y gusto y treí Martes Cada grupo A ver música Y gusto y treíla Lealmente Ñajendula Y a Hiponaco Paraguaya Hiponaca Peinatural Peje Acopiase Cuatiare Hiponangüema Duma Bajaje Temazo Entre lo de tela Y letra La legalmente Oikoite Así que Vamos a compartir Ya Compartir que la mitad Ujanual A gente Oyeyako Transmisión Y bueno Y así Les sigo saludando A toda la gente Están pidiendo mucho El tema Así que vamos a cantarle Ahora mismo Le voy a cantar Buenas tardes Princesa ¿Cómo estás? Un abrazo para vos Tu familia Para todos El grupo musical Muchas gracias Para Miranda Gómez Joao Joao Miranda Gómez Quiero agradecer A toda la gente También que le saludó A mi mamá En su cumpleaños Muchas gracias Por Por felicitarla A mi mamá El 24 de septiembre Fue su cumpleaños Así que Estaba muy contenta Muy feliz Ese 24 Nosotros viajamos A Orqueta Así que la gente De Orqueta Un gran saludo Toda la gente De Orqueta Estuvimos en las patronales Y muy gratis Base San Gabriel Jaro Hazapona Y Tereila Legalmente Como le estuve contando Ahí En el comienzo De esta transmisión Pasamos súper bien En las patronales Base San Gabriel Así que Muchas gracias Por la confianza A toda la comisión Directiva De esta patronal Que se realizó De esta fiesta Grande Y Tereila Y Tereila Y Tereila Espero muy pronto Verles otra vez Ahí en Orqueta 6-7 horas De viaje Y ese día Hizo calor Pero después Por suerte Por la noche Por la noche Anocheciendo Ya Bajo la temperatura Un chiqui Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja También Saludes madriñas Duda estrella perdida Bendiciones Ya cuatro personas Mala Oye Estrella perdida Así que Ahora y te Ahora y te Vamos a cantar Hola mi niña hermosa Dios te bendiga Siempre Soy de Costa Rica Y me gusta mucho La música de Paraguay Dice Teresa López Aguille Aguille Significa gracias 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 Teresa López Por ese Por quererle Verdad A nuestra música Paraguaya Que es de aquí De Paraguay Así que Nuestra polca Que bueno que te guste El día de la Virgen de la Merced Muy feliz Cumple a tu querida madre Ahora entiendo Por qué Le salió tan bien La niña Muchas gracias Muchas gracias Y Y bueno Les agradezco A todos los que Les saludaron Prá Ichetere 700 personas 700 y algo Y más Estuvieron saludando A mi mamá Así que Muchas gracias Buenas tardes Y noches Acude Audebordón Felicitaciones Y saludos Gracias Gracias En May Laporte De Buenos Aires Es Don Torcuato Tigre Saludos, saludos Súper bien, súper bien Acá cantándole a toda la gente que me quiera ver Que está viendo la transmisión Y que quiera escucharme Así dice, ¿verdad? A pedido de la gente, está mal a la olla Así que vamos a cantar ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Ahí está Bueno, quiero contarles nomás Que este cambio de clima también a mí me afecta Y para todos los alérgicos como yo Me van a entender Se alerja y se alerge a Gina Lucía Cabrera Gracias por mi corazón Por complacerme Estrella perdida Para toda la gente con mucho cariño Estrella perdida Y cante Un poquito Después también tengo este tema Que es tema al momento Ya cuando dicen tema al momento Ya conocen ustedes que tema es A ver Hermoso tema Hacen siempre bendiciones A vos y a tu hermano Viva Paraguay Claro que sí Viva Paraguay Y viva toda su gente hermosa Humilde, buena Y trabajadora, verdad Que hay en Paraguay Chiquita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de la vera ¿Cómo lo cantamos? No quisiera verte así Aunque quieras y singular Si eres que tan princesas Para que quieres caer Cantamos, dice Chiquitita, chiquitita Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir, para vivir a chiquitir No quisiera verte así Aunque quieras y singularlo ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo cantamos? Si eres que tan triste estás ¿Para qué quieres caer? Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu heriría chiquitita Ahí está El tema del momento Bueno, aquí tenemos, dice Diego Robledo Hola bella Audelina, amiga ¿Cómo andás? Que tengas un excelente día martes Saludos desde Goya Corrientes Para vos que sos una crack Genia de la música Junto a tu hermano Y toda tu agrupación musical También para tu familia Puede ser una canción Pueblo de Recuerdos O Cuñares Ajú Y una canción De Marco Antonio Solís De Mil Amores Hola venia bendita Y un chamamé para Coco Marola Kilómetro 11 Por favor, si es posible Si no es mucho pedir Gracias de todo corazón Saludos, abrazos Y muchas bendiciones Para todos Excelente tu transmisión Viva la música Y que sean los éxitos Gracias amigo Diego Robledo Siempre, siempre, siempre Muy, muy admirable Cada, cada comentario tuyo Siempre escribís De una manera Muy linda ¿Verdad? Así que muchas gracias Por tus comentarios Tan lindos Y a toda la gente Ahí se descompagina Pero igual Santia Herrera Santia Herrera Para toda la gente De Caragua Que siempre, siempre, siempre Siempre está presente Saludos para toda la familia A todos los familiares A todas las familias Que me conocen A mí Que ya me tuvieron O sea Tuvimos la oportunidad De conocernos En persona Porque ya nos han contratado Y a los que no También saludos Y le dedico este tema Que les identifica Pueblo de recuerdo Caraguatán Suena entonces Así Pueblo de recuerdo Rincón de grandes Adoré Populo Zambora Impuerte Tierra promisoria De Nandura Deza Eres tú Mi pueblo Caraguatán Estamos hermosos Y divinos Estados Que bañan En el col río Y formamos Urmullo de especie De canto Nación de amor Escaraguatán Y formamos Urmullo de especie De canto Nación de amor Escaraguatán Y guardan tu alma La grande memoria Trofeo de guerra Puede de guardia La siente coraza Inmortal Historia La triple alianza Con cuña de Pueblo de leyenda Tierra misteriosa Miles de riqueza Nereño Natú Como por ejemplo La más prodigiosa Que en la merced Ya de ese guasú Como por ejemplo La más prodigiosa Que en la merced Ya de ese guasú Arriba arriba Toda la gente De Caraguatán Son los residentes También Que están en Nueva York Estados Unidos Dice Tu montes y lago Y salas perfume Hechizados Con almofadera Y por eso Siempre De ti se reúne El obrigo Mueve son ricos Segurito Mi pueblo querido Te brindo Mi tanto tierra De mi madre De Ana Seagüe Como ver a ti Y le pregonan Lo que es la gracia En 20 años y 10 Como ver a ti Y le pregonan Lo que es la gracia En 20 años y 10 Ahí está Para toda la gente De Caraguatán Ahí a pedido Del amigo Santi Herrera Enseguida va Santi Herrera Enseguida Escuchamos el tema Villarrica Esa ciudad Hablando de eso Estuvimos por Villarrica En estos fiendes Que pasaron Tuvimos también La oportunidad De irnos A Villarrica En Guaira Itapé Itapé, Guaira Así que Para toda la gente De Ana Guaira Un beso gigante Y muchas gracias A Gabriela Que sería Quien se casó En su casamiento Estuvimos En su fiesta Festejo De su casamiento De su boda Y pasamos súper bien Con sus familiares Ahí Ellos bien villarriqueños Ahí con su acento Estuvimos muy contentos De poder Escuchar Verdad El acento De ellos De compartir también Su alegría Villarriqueño Gina Hicuay Les gusta mucho La polca Así como A todos los paraguayos Los tendría que gustar Verdad Pero lealmente Como lo que bailaron Dios mío Que te oye lo que lo mitan Así que Saludos para todos Los villarriqueños Y villarriqueñas De Itapé Guairá Y Villarrica Completo Todo completo De Villarrica Hola amiga Dice Soy tu fan Manuel de Argentina Te veo sin Estás preocupada Aquí Mateando con Tortas fritas Mientras te escucho Ahí hace frío Dice Manuel Mesa Bueno Les cuento Así como les conté Estuvimos Este fin de semana Estuvimos en Orqueta Nosotros viajamos El sábado Llegamos Nosotros salimos A la una De la tarde Verdad Y de ahí Llegamos nosotros A las siete Ocho De la noche En Orqueta Entonces Nosotros terminamos A la una Y de la una Llegamos acá A las siete Siete y media Por ahí ya Entonces fue todo Todo un recorrido Así Largo El viaje fue largo De siete horas Ida y vuelta Así que Se me nota Ahí me estaban diciendo Que se me nota Un poquito Pero acá estoy Acá estoy Cumpliendo con mis Mis días de transmisiones Y por eso No más gente Aquí estoy Para cantarles Siempre Para agregarles Un poquito Con cualquier tema Que ustedes quieran Escuchar Hoy en realidad La transmisión Tendría que hacer En Tik Tok Pero Me tocó Bueno En realidad Quise hacer Acá en Facebook Para poder seguir Hablando con ustedes ¿Verdad? Después de De tanto Para no Esperar tanto A que sea en Facebook Porque en Facebook Realmente es en Tik Trey La gente Chele ya sea Entonces Acá en Facebook Estoy haciendo Hoy en realidad Tendría que ser en Tik Tok Pero acá se queda La transmisión Guardada Así que Un beso para todos Bendiciones Y vamos a cantar Vamos a cantar Arian Sosa Hey Hoy está Hey Sí Fue un viaje De dos días El domingo Llegamos acá ¿Dónde es ahí domingo? El domingo En realidad fue Fue el domingo Sí Sí Y así Ajá Cursillo En todo el camino Yo dormí A veces También Apagué Hola linda Desde Colombia En sintonía contigo Dice La gente colombiana La gente de Colombia ¿Cómo están? Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala No supe sembrar Ape Nueva York Homes Imagina A mí me pasó Que yo saludé A un Cliente ¿Verdad? Un amigo Que está ahí En Nueva York Estados Unidos Y le dije Feliz Feliz primavera Le dije Y ahí ya entra Ya el otoño Había sido Ya hace frío Y acá es primavera Entonces Me contó Me contó Que hace frío A ella Así que Saludos Para toda la gente De Nueva York De Estados Unidos Ahí estuve cantándoles La música Que les identifica Que Bueno Son todos los amigos De De Caraguata Mi alergia Saludos Para Aria Sosa Ape Nueva York Pejonsa Entonces dije Y la ñanda amigo Bueno Saludos desde Pedro Juan Caballeros E Ino Delia Ortiz Saludos A toda la gente De Pedro Juan Ya muy pronto Los JBI Pedro Juan Caballero Sin ¿Cómo le digo? Con mucho Gusto Saludos a mi mamá Zulma O sea A tu suera Saludos para Zulma Beso enorme Zulma Gustavo Bernal Saludos Ahí Ahí Lomita Hola linda Que bueno Todo lo que haces Desde Chile Santiago La gente De Chile Santiago Saludos Guillermo Aburto Vidal Saludos Fuerza Idola Gracias por la música Rosalino Rodríguez Gracias Aquí Aquí estamos Para servirles Yo hablo En plural Pero estoy solita Hoy Hoy estoy con mi guitarra No más Daniel Gutiérrez Saludos Antonio Morinigo También saludos Bueno Que música más vamos a cantar Gente Después tengo que irme a Se viene algo nuevo Gente Se viene algo nuevo Me gusta Churra Desde Ciudad del Este G.I. Esmeralda Saludos A la gente De Ciudad del Este También Como andan Muy pronto A ir O J.M. A la Ciudad del Este Eso Era No vamos a ir No vamos a ir Así que Prepárense La gente De Ciudad del Este Lou Maciel ¿Cómo estás? Bueno Hablando De shows Hablando De todo Este tema De fin De semana Que pasamos Todos juntos Con el grupo Para cualquier Contrato Gente Ustedes pueden Contactarnos Al 0984 77 49 72 0984 77 49 72 A ese número Pueden contactar Para cualquier Contrato Ya sea Para Casamiento 15 años Cumpleaños Heredia Te traí La repertorio Para cualquier Evento Así que Muchas gracias Siempre Por todas Las confianzas Que nos están Dando la gente Gracias a ustedes Vamos a ir Conociendo Cada rinconcito Del Paraguay Pero voy a intervirla Legalmente Pero voy a jalar Buena música Buena alegría Buena onda Así que Gracias 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 A Guillem Anteame EPM Saludos A Odelina Bordón Desde Argentina Sos divina Puedes cantar Cordillerano Yo soy de José Leandro Oviedo Pero me gusta Esa polca Jajaja Dice Bueno Bueno Para Crispinga Leano Y también Para todos Los que me están Ahí pidiendo De mil amores Yo me voy Si así lo quieres Desde mañana O desde hoy Si lo prefieres Y ni me estorben Ni estorben Ni estorbar Y ni me rueguen Por hogar He sido mi filosofal De los quereres Ya no me voy a volver a saber Ni te preocupes Si es mi ausencia Tu placer Que las disfrutes A mi me encanta A mi me encanta Con placer Y más Cuando es A una mujer Que su belleza Y corazón No se discuten Dice Que sale el sol Para dejar Brillar la luna Luego la luna Para que Me gustan las flores Si vas a ser Feliz Feliz Como ninguna Que es ahora mismo Yo me voy De mil amores Que es ahora mismo Yo me voy De mil amores Ahí da Un poquito de mil amores Un rato la gente que pidió Ah, se vaya por Eité Opa y te barellas ya Yagi Sea como inmerger Se coge la tabla No voy a lanzar Con Los ¡Gracias! Villa Rica Esa ciudad Ahí está Para toda la gente de Villa Rica A ver, dice Pues lo recuerdo también, porfa Porque el 24 de septiembre fue El de Caraguata Su aniversario, sí, sí, así mismo Virgen de las Mercedes, ¿verdad? Entonces, saludos para toda la gente De Caraguata Estuve cantando ya La música Pueblo de Recuerdos Pero voy a virar No hay problema A ver Soy divino El canto que va a añadir el corrió Y por un murmullo de especia De cada donación De amor es Caraguata Y por un murmullo de especia De cada donación De amor es Caraguata Bueno, les voy saludando a toda la gente Entonces de Caraguata Que estuvieron aniversario El 24 de septiembre Cumpleaños de mamá también Así como les conté Y guardan tu alma Lali Cáceres Para Concepción Brites Para Tomás Tomás Quintana A dos familiarte Saludos Tu montes y lago Y ya la perfume Quizá todos con algún baño Mi corazón siempre De ti se reúne El obrigo Moveso rico Y seguro Mi pueblo querido Te brindo Mi carna De la de mi Padre A nacer Como Como Mera Gire Pregona Con lo que es la gracia Vende a Año Y Tere Como Mera Gire Pregona Con lo que es la gracia Vende a Año Y Tere Ahí está Entonces Para toda la gente De Caraguata ¿Cómo vas J? Ah, ¿de ningún lado? Mira mi mami Acá Estaba aquí agradeciendo De parte tuya más A toda la gente Que te saludó 700 Y algo de personas Te saludaron Por tu cumpleaños Muchas gracias Bueno y entonces También Cantando la música Pueblo de Recuerdo Caraguata Estuve saludando A A Tomás Quintana A Concesión Brites También a A toda la familia Cáceres Lali Cáceres Saludos Saludos A toda la gente También Tengo acá A mi amiga Cantero La familia Cantero A ver Pedro José Ah, la familia Villalba También Familia Villalba Saludos Bueno Bueno gente Y la familia La hora Contrataba A Moite Caraguata Dupe Así que siempre Saludos Para todos ellos Con mucho cariño Gracias Por Todo Ya voy a ir Terminando Esta transmisión Y Así que quiero ir Ir viendo Qué temas Últimos Vamos a cantar Estuvo Entonces De aniversario Aquí Quiero ver Dónde está Se me fue ya El comentario Bueno Acá dice Diego Robledo Gracias de todo Bella De todo corazón Bella Amiga Por cantar Pueblo de Recuerdo Y de Mil Amores Dos lindas canciones Que solo Con tu dulce voz Se escucha Mucho más Bello Gracias Aude De todo Mi ídola Única Inigualable Cantando Siempre Con el corazón Peseite Diego Robledo Muchas gracias Siempre A Guille A Guille Manteme En debe El convertir Aguere La hora De transmisión Como siempre Y tus comentarios Tan lindos Que siempre Identifican Muy lindo Un saludo Para José Cáceres Saludos José Cáceres Saludos 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 Bendiciones Para todo Gente Bueno Voy a ir Haciendo Un tema Más Un tema Más Y Ya vamos Cerrando Así como les dije Hoy La transmisión Tendría que haber sido En tiktok Pero quise nomás Ya venir a hacer Aquí por facebook Para saludarles Y el jueves Vamos a volver A hacer transmisión Y ese jueves Vamos a estar Haciendo con Néstor Con mi hermano Así que Jueves Gente UPP Ya está Ven tema Hoy Da la Ñan de gente Vamos a ver Vamos a ver Ahí hay que compartir Más y más La transmisión Un tema Más A ver Qué tema Puede ser Ustedes Digan Último Bueno ya saben Ya Jueves Otra vez Transmisión Acá por facebook A full A full A full La transmisión Entonces Transmisiones van a ser En este horario Que hice A las 5 5 y media 5 y media 5 y 40 Ya voy a estar Ya transmitiendo En vivo En ese horario A las 5 Yo ya estoy Acá en casa 5 de la tarde A Yahoo Así que Le voy a estar Esperando a todos El jueves Saludos Porfa Pablito Cáceres Saludos Pablito Cáceres Besos Chiquitita Quiere escuchar Francisco Maidana Bueno vamos a hacer Ese último tema Bien alegre Para toda la gente Que le gusta mucho Ese tema Suena suena Yadirat Dice Chiquitita Dime por qué Tu dolor Hoy te cae En tus ojos Hay una sombra De gran pena No quisiera Verte así Aunque quieras Diciarlo Si eres Que tan triste Estás Para qué Quieras Lo cantamos Dice Chiquitita Sabes muy bien Que las peras Vienen a evitar Y desaparecer Otra vez Vas a bailar Y serás feliz Con flores Que florecen Chiquitita Chiquitita No hay que llorar Las estrellas Mía por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Para compartir Muy bien Que las peras Que las peras Vienen a evitar Y desaparecer Otra vez Vas a bailar Y serás feliz Flores Flores que florecen Chiquitita 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 Otra vez Otra vez Quiero compartir La alegría Chiquitita Gracias Un beso enorme Para todos Nos vemos El jueves A esta misma hora Chau chau